WFR es un curso especializado en preparar personas para el cuidado y rescate en lugares remotos. Este es el que estuvo llevando a cabo el grupo de operaciones ladridos del Sur K9, con la finalidad de especializar sus trabajos de rescate. Un curso que específicamente se hizo a través de una coordinación con ENAP, se hizo una postulación para poder nosotros lograr y obtener mejores condiciones en tema de búsqueda y rescate en zona remota. Y agreste, sobre todo en esta zona que tiene sus lugares complejos. A poderlos certificar, capacitar en lo que nosotros hacemos, que es la búsqueda y rescate de personas extraviadas en zonas remotas o agreste. Y para poder adquirir conocimiento, habilidades y poder nivelar a todos los integrantes del área del Sur. Este curso lo entrega la herramienta, los conocimientos y habilidades, pero nosotros una vez que terminemos este curso, recién estamos partiendo en lo que es poder implementar todo esto en nuestro quehacer, lo que es la búsqueda de rescate. Y también lo puede servir en la vida cotidiana. Entrega las competencias necesarias a los socorristas o a la unidad de rescate para poder desenvolverse de manera segura y atender a una víctima en caso de cualquier accidente imponderable. Estas competencias son sumamente necesarias, especialmente en zonas que son alejadas de centros asistenciales, porque pueden marcar un precedente súper importante entre la diferencia de una lesión que puede ser a largo plazo o una lesión simplemente temporal o incluso entre la vida y la muerte. Por eso es súper importante actualizarse y trabajar con los últimos estándares relacionados con los primeros atención en zona remota hacia las víctimas. Competencias necesarias que terminarán por certificar a ladridos del Sur por instructores calificados que vinieron desde Santiago, habiendo pasado por clases teóricas y prácticas.